La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerque a la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es jueves 11 de noviembre de 2021 Hoy es día de la independencia de Cartagena, la independencia de Colombia, de la Gran Colombia 1811, ¿sabe quién se le debe esa independencia de Cartagena? La heroica Pedro Romero y los lanceros de Gesemaní Hoy también es Día Nacional del Bombero Un saludo para ellos especial a los de Bayuduparco, Basi, La Paz Gente que trabaja duro y parejo Les van a pagar mal Como siempre le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del Sistema Cardenal 1050M CNC Noticias, Canal 14 de Codazzi, Canal 1221 de Mariangola Manantial de Vida en la Loma de Calenturas Banda FM La emisora que manda en el Cinturón del Carbón Viene una transformación para esta gran emisora En Bosconia, Canal 9 con Euclides Salsina Canal 3 de Santiago de Tolú Por supuesto Canal 14 en Codazzi Canal 4 en Becerril Nos puedes seguir, interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique-Camargo30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube Enrique Camargo en Facebook Live Señor Lenín, buenos días Buenos días Enrique, a los oyentes inteligentes, a esta Candela Viva Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique, muy buenos días a todos los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en vivo Jorge Iván, buenos días Buenos días Enrique, y también desearle muy buenos días a todos los sintonizantes de Candela Viva Usted hoy bien afilado con el partido Brasil-Colombia, ¿no? Sí señor Todo listo 6.31 minutos Todos estos son nuestro contenido a manera de titulares Ojo, se dispararon los contagios de COVID-19 en el país Bayupar y el Cesar Bayupar y el Cesar no son excepción El Cesar entre los departamentos en alerta por casos de dengue Se dispararon también Coqueteos de Silvestre de Angón con una jovencita, una furunita En España disparan los comentarios en la prensa rosa o prensa de farándula A la cárcel hermanos que en extrañas circunstancias mataron a una persona en media luna A otro joven, a un amigo A bala mataron un mototaxista en Río de Oro Ola de accidentes de motos en Bayupar y sus carreteras con muertos incluidos Un vetusto camión ladrillero se accidentó por fallas mecánicas No hubo heridos Destruyeron un morto y golpearon a un sujeto que iba a robar en una residencia Un motociclista se mató en carreteras del Cesar por Pailitas En video quedó grabado delincuente que cometió un atraco a mano armada en esta ciudad Por allí por la China de Rafa También se robaron una camioneta de alta gama en el barrio La Ceiba Se alcanforó de Frentemar Robaron 12 terneros y una finca de vadillo Los cargaron en pleno potrero Metieron el carro al potrero Los ganaderos se declararon impotentes Los bomberos voluntarios de Bayupar sofocaron un incendio En un taller almacén de motos en la carrera séptima Se quemaron varias motos Vaya a averiguar si la de usted está allí Min Educación otorgó registro calificado al programa de sociología de la Universidad Popular del Cesar Enseñan a la comunidad rural A preparar arbono orgánico para cultivar y ser autosostenible Nada tiene que venir a comprar aquí si usted puede cultivar Buenos comentarios Generan los ensayos de la obra De teatro Yo soy la mamá de mi mamá Espectacular Está pendiente de esto Es viral Un taxi con alma de camión Dijo un amigo Con alma de high luz Cargando colchones pero hasta el copito En pleno centro de Bayupar Y el tránsito Muy bien gracias Y usted Servidores públicos Fiscales Defensor de Públicos y jueces Estuvieron un escándalo de corrupción Recobrarnos la libertad Por vencimientos de término 6.34 minutos 6.34 minutos Esta escandela Viva en vivo Nuestro compromiso La verdad Si nos da las pruebas Lo denunciamos Vamos a jugar a técnico Hoy juega Brasil Colombia Al enfrentar a Brasil En la noche de hoy Colombia ¿Cuál debe ser el comportamiento Del equipo colombiano? Salir con todas a ganar Especular Y esperar la oportunidad De anotar Buscar el empate Todas las anteriores Este es Candela Viva En vivo 6.34 minutos 6.34 minutos Gracias por el apoyo A este programa Le decimos A los que nos Ven por televisión Nos escuchan Por tres emisoras Convencionales Manantial de Vida Cardenal Y una emisora Guayú Además Los que interactúan Por las redes sociales Don Lenín Don Lenín Esto aquí Está llegando A unas situaciones Terribles ¿Por qué le digo Que terrible? Mire Donde atracaron Eso es viral El video Estaba un tipo Sentado allí Es un sector De talleres Concurrido Hay una estación De servicio Con cámara Allí Donde Rafa Soto El cabezón La china de Rafa Allí Hay cámaras Más adelante Hay un casino Hay una tienda Hay llanterías Ventas de carros Y descarados Una persona llegó Y encañonó Y le quitó Lo que tenían a mano Háblenos De ese insuceso Que llama la atención No les interesa Que queden filmados ¿Será que llegan A hacer la vuelta A Bayupar Y luego Se escapan Don Lenín Así es Ese es el pan De cada día En esta ocasión Una persona Fue abordada Por el parrillero Que se transportaba En una motocicleta Este se bajó Despojó de su pertenencia A esta persona Que se encontraba sentada Esto ocurrió En la calle 21 En la esquina Algo conocido Como la china de Rafa Sí El avión De cambian aceite Exactamente Eso ocurrió Y quedó registrado En video Y las autoridades Durmiendo No El cuento es Y la gente Le tuvo miedo A este delincuente Que no le cayeron A capturarlo Armado Uno no entiende Qué sucede Pero Lo 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 que llama la atención Lenín Es Que no le tienen miedo A la judicialización A que lo conozcan Ayer veíamos Como el que Roban carros Que transportan Las armas Que le sacan Los computadores A los carros Quedó en imagen Y nada pasó Y ya no les interesa Perdieron el miedo Y la vergüenza Y esto es Más que peligroso Otro de los temas Es Se entregaron Los hermanos Que En la noche Del 31 de octubre Más o menos Para esa fecha El primero Enrique El primero de noviembre Mataron A una persona En media luna Otro compañero Un pueblo pequeño Deben ser amigos 21 años Ellos también tienen 20, 23 años Me dicen algunos Que no recuerdan Lo que hicieron Habían tomado Y ya se habla Que había Negocio De vicio Ojo pelado Eso no llega Esto son Las consecuencias De ligar Cerveza Aguardiente Whisky malo Y le meten Otras circunstancias Blancas Nos acabamos Ayer los presentaron Ya no pueden Echar atrás Mataron A un joven Y las autoridades Investigan Porque En nuestros Corregimientos Se los tomó La drogadicción Don Lenín A la cárcel Fueron enviados Juan José Coronel Camelo De 19 años Y Juan Carlos Coronel Camelo De 22 años Ellos son hermanos Quienes estarían Involucrados En el asesinato Al señor Juan David Rincones Río También un joven Hechos ocurridos El pasado Primero de noviembre Al cual le propinaron Diferentes heridas Con armas cortopunzantes Armas contundentes En el corregimiento De media luna Y hasta piedra Le dieron En plena vía pública Pero sabe que es lo mejor Enrique Que quedaron registrados En video Lo que pasa es que No nos han dado el video En el momento Porque eso hace parte De la cadena De custodia La inspectora Ha sido seria En eso Aunque el video Lo han visto Familiares De ambas partes Incluso Estos jóvenes Que se entregaron Están arrepentidos Pero de arrepentidos Está yendo el infierno Este Vieron Y no se No recuerdan nada Y Hay un video Que es clave En todo esto Lenín Cuando pasan Por un colegio Y estos dos jóvenes Le reclaman al otro Pidiendo que le fiara algo Ah pues Entonces ya lo vio Yo no lo he visto Si pero Si yo no estoy Este Autorizado Yo no voy a pasar Porque vaya Entonces iban Iban peleando Por la vía Discutiendo Y después el otro Corrió Y le dieron un golpe Y hay Y uno de ellos Logra Mover una cámara De seguridad Que está Donde cayó muerto Porque ve que La doble Lo que hizo fue Mostrar la cara De frente Que fue registrado De frente Si señor 6.39 minutos 6.39 minutos Este es Candela Viva En vivo Desesperado Lenín Están los ganaderos De todas partes Especialmente Del norte De Valledupar Las autoridades Han quedado Pequeñas No les interesa Para que se muevan Las autoridades Hablamos de De los fiscales Y jueces Hay que tocarles El sueldo No les interesa Lo demás Todos los días Roban Hay denuncias Aquí hay un vagabundo Que llega a las fincas Bien vestido Haciéndosela pasar Por ganadero Incluso con las botas Llena de boñiga Y llega con una orden Y se lleva lo que quiera Y el papá lo defiende Que es otro vagabundo Entonces Llegan a las fincas Y ya Antes esperaban La noche Y la madrugada Para pelar Sacrificar Las reces Ahora no Ahí a A un pequeño Ganadero Llegaron Partieron el lienzo O los alambres Metieron el carro Y se llevaron Doce terneros Pero hace unos días Mataron unos cochinitos Unos puerquitos Unos cerditos También pequeñitos Como eso no les duele Ellos no pagan impuestos Se los pueden llevar Ahí está la marca De los terneros Pero yo quiero Que escuchen Amigos de Cardenal De Manantial de Vida La gente que nos ve Por las redes sociales Lo que dice Este pequeño Ganadero La impotencia La impotencia Es que de todos Y Hay que uno de ellos Levante Y le dé un cocotazo A alguno Para que vea usted Que ahí está El imperio De la ley Le llega el CTI Le llega el helicóptero De la CIA Todo Y se lo llevan Lo traen preso Y al delincuente Tranquilo Escuche lo que dice De manera impotente Este Hay varios diálogos Hay unos fuertes Pero estos son Dos diálogos pequeños Para que usted sepa Lo que está sucediendo Compa Ese es Finca Finca del Carreto Finca Campo Alegre Aquí en frente Campo Alegre Jacobo Daza Ya Este es el nombre Jacobo Daza Peñito Daza Le dije Peñito Daza Esa es la información Acá estoy con la policía De Vadillo Pero Me amarraron Amarraron como 12 terneros Yo Manateado No los pelaron Sino que Los amarraron Y se los echaron al carro Y se los llevaron Como eran pequeños Yo 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 por eso es nervio Porque animales grandes Yo los voy sacando De aquellos que les compré a ustedes Se llevaron unos de esos Se me agarraron el lienzo Dos lienzos ahí Y metieron el carro Hasta el potrero Fíjese Fíjese Que hacen Ellos dicen Vamos a pagar rescate Pongamos vigilancia Que dio un video De un propietario Fíjese Durmiendo En la puerta del corral Para que no le lleven Nos dice En el video Dice Mire bonito Como estoy yo ahora No puedo dormir Porque me llevan Lo que tengo Tienen que colgar La zamaca En los chiqueros De los puercos De los chivos O en los corrales No quieren trabajar Pero si estar bebiendo Perro con perro Todos los fines de semana Después se quejan 6.42 minutos También hay una sarda Una secuencia De accidentes En motos El que se accidenta En moto Por lo menos Pierde una uña Y lo inmoviliza En el sur del Cesar En Pailitas Se accidentó Una moto Pegó contra un carro Y se mató Don Lenín Marmolejo Así es Enrique La víctima de este accidente Fue identificada Como Juan David Betancur Uribe Ahí lo estamos viendo Quien iba conduciendo La moto de placas UWX 30C Momento en que Perdió el control Del vehículo Se salió de la carretera Colisionando con un objeto Fijo Sufriendo múltiples golpes Que le cegaron la vida En el lugar del hecho Si señor Y si hablamos de robo 6.43 minutos De esta escandela viva Aquí en urbanización Las ceibas Se llevaron Una camioneta De alta gama Yo no sé Cómo la prenden No sé cómo Se la llevan Es una Jailuz Ahí está la foto El propietario Da Eso no Eso Se perdió Y se perdió Se perdió Esa Camioneta Pero bueno Esas son las cosas Que suceden En Bayerupar Y nuestra región Dimos cuenta Que por vencimiento De términos Quedaron libres Varios servidores públicos Jueces Fiscales ¿Cómo es la historia? Hay que tener La presunción De inocencia Así es Enrique Caso sonoro A nivel nacional Esto fue Mejor dicho Más publicitado Que cualquier otra cosa Ocurrió en el municipio De Bosconia Aproximadamente Hace un año A un año y larguito En ese entonces Agentes del CTI Materializaron Las órdenes de captura En contra del juez Promiscuo de Bosconia Roberto Carlos Orozco Del fiscal seccional Del mismo municipio Llamado Jessy Payares Y del defensor público Carlos Ropero Recordemos Con un video Que presentó La fiscalía En su momento Como material probatorio De esta presunta Red de corrupción Y más adelante Explicamos Que era lo que Estaba haciendo Enrique Ahí en video Estamos viendo Que el que Hacía o funciones Como servidor público Carlos Ropero Recibió una coima Un billete Presunta coima Presuntamente ¿Sí? Para Que dilatar Unos procesos Judiciales Y supuestamente La red Estaba Estaba conformada Por ahí está Un otro video Donde ese es el fiscal En ese momento Ese era el fiscal Seccional del municipio Yessi Payare Yessi Payare Donde está hablando Con una persona Que presuntamente Se quería librar De estos procesos judiciales Y en su momento La fiscalía En este caso Vidal En ese momento Estaba Cecilia Vidal ¿Cómo es el nombre De la fiscal? Y nos da Información al respecto Recordemos Para poner en contexto A los oyentes Y televidentes El grupo de fiscales Delegados Adscritos Al CTI Solicitó la captura De un juez municipal De Bosconia Cesar Un fiscal Seccional Y un abogado Adscrito A la Defensoría Del Pueblo Este último Se presentó Ante las autoridades En las últimas horas Las indagaciones Del ente Investigador Evidencian Que las tres personas Habrían conformado Al menos Desde el 2017 Una empresa criminal Dedicada a traficar Con procesos judiciales A cambio De pagos De dinero La fiscalía Cuenta Con evidencia Que habrían manipulado Al menos Cinco procesos judiciales Por estos hechos Se les imputará A los indiciados Según su participación Y que quedaron en libertad Por vencimiento De términos Tienen que defenderse Aunque siguen involucrados En el proceso Vinculados Esa es la palabra Vinculados Al proceso Pero nadie puede ser Señalado Si no es vencido En juicio Y La fiscalía Tenía Un tiempo prudente Para Llamarlos a juicio No los llamó Y esa es la norma Quedan en libertad Y se defienden En libertad Don Lenín Seis Cuarenta y siete Minutos Un delincuente En moto Pretendía ingresar A una Vivienda Lo atraparon Se llevó Su respectiva Paloterapia Y le destruyeron Y le destruyeron La moto Mire Escuche lo que sucedió En este hecho Aquí en Valledupar Mire y escuche Por favor El servicio El servicio En carrera Trece No Se están desvalijando La moto El vale Nuevo servicio Y a él Su respectiva Así enrique La moto Le quitaron El tanque Mejor dicho Quedó solamente Digamos El caballo De la moto Y la desvalijaron Tanto Que tuvieron Que llevar La producción Ahí al final Que la llevaron Empujada Los policías La llevaron Empujada Con otras motos Eso ya no sirve Para nada Mire ahí está Así es que Debe ser Enrique Porque es que Si no Este delincuente Este bandido Sigue delinquiendo Si señor Seis Cuarenta y ocho Minutos No olviden Nuestro sondeo De opinión Hoy es deportivo Jorge Iván Vamos a jugar Al técnico Al enfrentar A Brasil En la noche De hoy Cuál debe ser El comportamiento Del equipo Colombiano Salir con todas A ganar Especular Y esperar La oportunidad De anotar Buscar el empate Todas las anteriores Usted opine Si eso No cuesta Y también Su opinión Vale Seis Cuarenta y nueve Minutos Con que cerramos Tiene usted Ahí Enrique El volteo De ladrillo No Eso es un camión Un camión Ladrillero Menos mal Que no hubo Accidente Este es un Viejo Ford Debe ser Modelo Cincuenta y cuatro Eso si tendrá Tecnomecánica Si tienen Si tienen Pero es que una falla Mecánica la tiene Cualquiera Si porque sea Viejo Esos carros También tenían Sino que tuvo Una falla Sobrepeso Piso un hueco Se partió El eje Se partió La transmisión Y se volteó Pero no hubo Herido Pero usted no cree Que ahí de pronto Hay también una falla En el sobrecupo Sobredimensionada Los ladrillos No tiene Digamos En las partes Laterales No tiene Digamos Algo de contención Yo creo que ahí También hay algo De imprudencia Enrique Porque es como Puede haber Puede haber Pero yo soy Defensor de aquellos Que se ganan la vida Con el sudor de la frente Y no salen a los potreros A robar Si también es verdad Eso venía Yo soy defensor De aquel Que madruga Hacer el ladrillo Aunque tenga Las yeltas lisas Él quisiera Él quisiera Andar en En el mejor camión Del mundo Pero tienes para eso Y con eso le da Alimentación a su familia Yo me Yo me quería En un camión De esos viejos Pero entonces Pero espérese un momentito Que usted tiene Que me interrumpe Cuando voy Cuando usted está inspirado Sí, mire Así como han hecho Una fraudulenta Reconversión laboral En Bayupar Que se la han robado Sí, señor Y el que no Ahí estamos Ahí están Los estrados judiciales Para demostrarles Que sí se lo robaron ¿Por qué no ayudan A los ladrilleros A los camiones Que tienen Más de un siglo Más de un siglo De estar haciendo ladrillos No han podido Una vereda El cielo Ayudarlos Para la reconversión No, si les están quitando Los cadernos ahora Mire, hicieron un post Y llegó Corpo Cesar A ser héroe allá Porque tenían un poquito No tienen agua Eso es un pueblo Sí, eso es un pueblo Entonces Modernicémoslo Ahí hay Cien Más de cien familias Generando empleos ¿Por qué no cogemos Estos carros viejos Antiguos Y le decimos A la gente Vamos a facilitarle Y van a tener Unos carros modernos Hay que decir El gobernador Enrique Este Yo no sé A quién se le tienen Que decir Pero en vez de criticarlos Hay que llegar ahí Los han mudado de puesto Cuando estaban aquí cerquita Yo iba a hablar con ellos Todas las mañanas A veces no venden Un pinche ladrillo Y cómo llevan A comer a su casa La arena Y han llegado Y han llegado los grandes industriales Y los han ido Desplazando Valledupar Y la región Se construyó con el ladrillo Valenciano Lo sacaron de Valencia Claro que estaba en Valencia Lo llevaron a la vereda El cielo Están en las casitas Estaban en San Diego ¿Y qué pasó con ellos? No nos han ayudado Porque vemos para todos los lados Pero están extrabajando Afortunadamente Este padre de familia Y el ayudante Los dos ayudantes Están vivos Pero no miremos las cosas Desde ese punto de vista Ah porque andaba en un carro viejo Y así como han hecho Con los carremuleros Que tampoco estoy en contra de ellos Porque si tuvieran una Jailú Anduvieran en una Jailú Pero también miren Para el otro lado Miremos para el otro lado Valledupar se llenó de carremulas ¿Sabes por qué? Porque Creo que Augusto Ramírez Huía Hizo una reconvención Mal hecha De los carremuleros Y esto llamó la atención Y se vinieron Hay más de 400 carremuleros Aquí Reclamando Y no les interesa Si te dañan el carro Si te atropellan No responden Y andan borrachos Y andan Bajo los efectos del humo De lo que sabemos Y no les interesa Ninguno Se llegaron hace poco aquí Pendientes de que le entregaran un carro Es mentira Entonces ¿Por qué no miramos a los ladrilleros? ¿Cuál ayuda le han dado a los ladrilleros? De Valencia Del cielo De la casita Ninguna Le quieren es quitar La forma de trabajo Para que aquí ingresen Los grandes industriales De Las ladrilleras De eso sí conozco Porque yo soy amigo personal De Aristides Hernández Ahí en Avered del Cielo Lo conozco Toda una vida Y todos los ladrilleros Los conozco De pe a pa Porque voy allá Porque hablo con ellos Entonces nos miremos hacia allá Y el que no vende El mil de ladrillo No come ¿Y quién se acuerda de ellos? Y no les llega Si ven No les llega Que ayuda ¿Cómo se llama? Los que pagan ahora Familias en acción Tercera edad Hay otra cosa Jóvenes Ingresos solidarios Jóvenes en acción A todo el mundo le dan Porque aparecen con un carro viejo registrado Y apenas pasan por el retén Lo primero que hace el policía A la orilla Y tiene que bajarse de la vacuna Porque si no No sigue ese carro Este lo llamaban el pechiche Ojalá ya esté arreglado Tiene la llanta delantera Desviada Por eso fue que se Y ahora tiene que buscar Prestado Al dulce diez O veinte por ciento O al pago diario Para arreglarlo Seis cincuenta y cuatro minutos Y no, no, no Ahí Enrique La perla que usted tiene El taxi convertido en camión Dijo Ernesto Rosco En un Twitter Dijo Un zapatico con espíritu Con alma de Jailuz Esto nomás sucede en Valledupar Tiene aspiraciones grandes Mire, mire Esto nomás sucede En Valledupar Vamos a describir Solo a los oyentes Porque son los que no pueden ver Este es un vehículo Esa es zona céntrica De Valledupar Esa es la galería Sí Debe tener como veinte colchones La casa que aparece al fondo Se llamaba Almacén de los pobres ¿Oyó? Exactamente Y casi que la altura De los colchones Alcanza la altura de la casa Que tendrá unos Dos metros Tres metros de altura Porque son esas casas grandes Sí, sí De altas Altas Bueno Tiene como veintipico Colchones arriba ¿Cuánto? Veinte colchones Ya los contó Producción Y dentro también va Ese carro No es de él No, no, no El dueño El taxi Como ya se dio cuenta Que le están Dañando el carro Vea la placa Enrique TLW Tres cuarenta y trece Es un carrito Yo creo que son Un I-10 Un Kia I-10 No es par Es carrito zapatico Modelo zapatico Veinte colchones Enrique Eso no pesa nada No, no, no Pero Es al maniobrar Sobredimensionado Bueno, y el tránsito Ahí qué Ellos no se dan cuenta De eso Ellos no se dan cuenta De eso A los blancos No le esperan bola Y no sé A los azules Ya están bien Para pensionar Enrique Una moto sin casco Ambos Tanto el parrillero Como el conductor Vea De placa DKFS 57 De la moto Ahí hay Mejor dicho Esa es una fotazo El tipo ese Que trajeron de Barranquilla Que sabe más del Juni Quizá Cómo se llamará Cómo se llama A mí se me olvidó el nombre No, no sé Ahí se peló el mello ¿Quién le recomendaría eso? Esos fueron los char Para ponerle voto a quién No, el tránsito Es de Chichí Me dicen a mí El tránsito Ya el Chichí está bien De salud Sí, sí Lo que pasa es que dicen Que le estaban pidiendo Un billetico Y entonces Se enfermó Le dio un ataque De nervio Algo así Entonces por eso El hombre se complicó Vas a decir algo Rivan 6.56 minutos Vamos a hacer una pausa Pero antes de esta pausa Vamos a ponerle algo De alegría a esto Hoy sale ¿Cómo se llama? El zuletismo Está El zuletismo en pleno Está de fiesta ¿Cómo se llama? Claro ¿Cómo? Yo no le presto Mucha atención Bueno Poncho Zuleta Con Cocha Molina Sacaron Cuatro CD Cuatro adelantos Cuatro canciones ¿Cómo se llama eso Andrés? Cuando ya no graban CD Anticipo Desconectado ¿Cómo se llama? Le conocen como preview Oye Enrique Oye Enrique Pero sabes que Poncho se las sabe Se las huele Yo les decía a usted Unos días antes Oye Kike Imagínate que ahora Poncho ya dejó De comer fruna Para comer Bum Bum Ay ¿Por qué no? Porque anda con una gorda Ay que tiene una gorda No yo le decía Pero una gorda De 130 kilos No es que la canción Expectativa Que la están viendo ahí Ahorita le ponemos Un poquito de audio Se llama La gorda ¿Usted cree Que para salir De la Sierra Montaña Allá arriba De Villanueva Y llegar a ser Lo que es Poncho Zuleta No se necesita Una inteligencia Suma Una viveza Una agudeza ¿Quién era Poncho? Un campesino Sembrando cebollín Malanga Moliendo caña Allá En la Sierra de Cajamarca En la región de Orozuz Por todo eso En las puertas En Ellos tenían Una Una finca Las Puerticas Las Puertas Las Puertas ¿Usted cree que salir De campesino Y llegar a ser El máximo exponente Hoy vivo De la música Vallenata Por fuera de Silvestre Porque Silvestre Para mí no es Vallenata Es un artista Y todo lo que hace Llama la atención Sí Pero el máximo Mire Poncho Zuleta Se baja de un carro Y todo el mundo Está filmando Y a él le gusta eso Exhibirse Y en sí ya muestra La muchachita que carga La fruna Y un maletín Full de billetes Para repartir No se parece al chichí No, no, no No se parece Pero mire Ese es Poncho Zuleta ¿Tienes algún Adelantico? Se llama El juglar Y el rey de reyes La canción Que vamos a escuchar Ahí muy poquito Porque Facebook Lo bloquea Se llama La gorda Por eso es que Dicían que se había Pasado para La gorda Dele rapidito Para irnos Alimentate Para que te bailes Sabroso Cuidado Cuidado 6.59 Le estaba hablando De Silvestre Que todo lo que hace Es noticia ¿Cierto? Así es ¿Se acuerda? Para bien o para mal ¿Se acuerda que se vio El partido Rayo Vallecano Real Madrid? Real Madrid ¿Cómo se llama el estadio Real Madrid? El Bernabéu ¿No es? Bernabéu Bueno Algo sabe Sí, algo sabe Y se tomó una selfie Y mostró Silvestre ¿Cuándo le gusta El fútbol? Bueno No, porque él estaba En gira Es más Todavía creo que está Por allá En Europa Y estaba en el estadio ¿Verdad? Sí señor ¿Y ahora dónde está? Y como él Él cree que no lo conocían En España Estaba en una isla Estaba en una isla Con una frunita Sí Y lo filmaron Esto es viral Desde Estados Unidos Eso sí que Pero yo creo que fue Ella misma La que monta eso En un estadio Ahí va a ser ella Boba Si lo que Si lo que montan Todos son las mismas damas No es otro No, que empiece usted Ella Para que sepa la esposa Y sepa todo el mundo ¿Y cuál es la malicia? Yo no veo nada malo ahí Enrique ¿Ah? Yo no veo nada malo ahí ¿Y usted cree que Esa era alguna seguidora? ¿Y usted cree que Ya con ese frío Él va a estar solo? Se la cobijita La frunita Digo yo acá Yo lo único que veo Es que el hombre Le da un besito Ahí por el cuello Javi Uno le puede dar un besito A una dama en el cuello Así también ¿Sí? Siete de la mañana Yo veo que Dios No me decía Tenía tantas mujeres Y no tenía tantos problemas ¿Que no tenía? ¿Será? ¿Quién no tiene? Por eso es que le dicen El mal ejemplo Sí Sí, señor Siete Oye, yo tratando De defender a Silvestre ¿Qué? ¿Quién es quien lo defienda? Dije que lo defienda Carlos Blum Que lo defienda Coraz Pérez Que ganan ahí Que están en nómina Usted no está en nómina Él no sabe que usted existe Siete de la mañana Siete en punto Ya nos vamos para La política No, no Los que nos pagan Pero no olviden Nuestro sondeo de opinión De hoy Juguemos al técnico Al enfrentar a Brasil En la noche de hoy ¿Cuál debe ser? El comportamiento Del equipo colombiano Salir con todas A ganar Especular y esperar La oportunidad de anotar Buscar el empate Todas las anteriores Algunos de las personas Que nos escuchan Y nos ven a nivel mundial Don Andrés Vamos con los primeros reportes De sintonía Estor en Candela Viva En Vivo Lady Sarrieta Eyman Durán José Pacheco Kelis Vega Alex Castilla Magaly Rosado Aide Muñoz Rosmario Villero Onel Castro Javier Álvarez Hernando Sánchez Miriam Ochoa Gloria Gómez José González Eliezer Martínez Kiss Vega En Bogotá Usted sabe quién es Eliezer Martínez ¿No? Eh Siete Un minuto Vamos a una pausa Y ya regresamos En Dupar Es vida Es progreso El agua es vital Por eso En Dupar Te invita A que su factura Sea el primer servicio Público Que pagues En tu hogar Leandro Torres Presidente del barrio Sicarare Nosotros caminamos bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que sí con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar el agua Para tener el servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas a pagar La empresa es nuestra En Dupar Se acerca Tu vida Siempre será Una mala amiga Reconocimientos al mérito Empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio A la perseverancia Y a la valentía De los empresarios Espérelos Muy pronto Organiza Cámara de Comercio De Valle Dupar Para el Valle Del Río Cesar ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paisa Valor máximo 500 mil pesos Aplican Trabajos y condiciones La vacuna Contra el sarampión Y la rubeola También es una Vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre El 1 de enero De 2010 Y el 31 de diciembre De 2019 Deben recibir Una dosis adicional Acude A nuestros puntos Habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Daza Valle Dupar Inicia Una nueva era En su desarrollo Urbano Gracias A la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70 mil 600 Millones de pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través De la generación De empleo Con mano De obra local Alcaldía De Valle Dupar Estamos construyendo Un futuro en orden En la Sociedad De Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos A la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad De Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada En Valle Dupar Brindamos Esperanza de Vida Siete Cuatro minutos Siete Cuatro minutos Avanzamos En Candela Viva En Vivo Nuestro sondeo De opinión De hoy Juguemos al técnico Al enfrentar A Brasil En la noche De hoy Cuál debe ser El comportamiento Del onceno Del equipo colombiano Salir con todas A ganar Especular Y esperar La oportunidad De anotar Buscar un empate Todas las anteriores Usted que saldría Usted es buen futbolista No quiere ganar No hay que tenerle miedo A nadie Ah bueno Eso es La juventud ¿No? ¿Con quién es Enrique? Brasil ¿A dónde allá? Sao Paulo Uy no Hay que tener respeto Eso es un equipo Eso es un equipo Aunque Tite Parece hincha De Colombia Dijo que Quería ver El onceno Colombiano En Catar De pronto es que Brasil ya pasó ¿Cierto? Sí Va sobrado elote Eso se presta Para todo eso Enrique Sí señor Para todo esto Por lo menos Por un empate Este es un negocio El fútbol es un negocio Un gran negocio Siete cinco minutos Siete cinco minutos Esta es Candela Viva En Vivo Nos pueden reportar A Candela Viva Don Lenín Los cumpleaños Los matrimonios Una sección social Y es gratuita Y tenemos muchos oyentes En la capital del país Don Jorge Van muéstreme Esas imágenes De un matrimonio De vallenatos En Bogotá Allá fue el civil Y aquí va a ser La ceremonia religiosa ¿Cómo se le dice? Evangélico Cristiano Cristiano Es que también los católicos Son cristianos Todos somos cristianos Si Enrique Se celebró el vínculo Del matrimonio De la doctora Cristi Daniela Romero Peralta Hija de Yair Romero Y Maribet Peralta Con el ecólogo Pedro Rosso En la ciudad de Bogotá En la ceremonia civil Estuvo Jenny Núñez Quien es amiga De la novia Hace más de 20 años Y quiere rendir Un homenaje Siete seis minutos Un saludo En Huacocho A Isidro Mejía Tenemos que ir allá A Isidro Mejía A Meri Lagos De Araújo En el conjunto Cerrado Los Cortijos Marta Osorio En el ministerio De comunicaciones Allá nos escuchan Candela Vive este formato Llamó la atención En la capital Del país Por algo será En la madrugada De hoy Lenín A la una De la mañana Tuvieron que salir Raudos Una máquina Del cuerpo de bomberos Porque un taller De motos Se incendió Ahí están las imágenes Para radio Deben decir Que se prendió El taller Se quemaron Unas motos Quien responde No sabemos Bien temprano Entrevistamos Al sargento López Y esto dijo Para Candela Viva Usted nos ve Y nos escucha Escuchemos A parte En la madrugada En la madrugada Exactamente A la una De la mañana Se presentó Un incendio En la carrera Séptima Con la calle 39 Un incendio De motos De un almacén De motocicletas El cual Al llegar al sitio Encontramos El local Vuelto en llama Se hizo Se hizo el procedimiento De ingresar Al establecimiento Abriendo los portones Con monas Para así Lograr el ingreso Enseguidamente Pues extendimos Tramos de mangueras De dos y media Hicimos una Bufocación Con mangueras De una y media Y se controlaron El juego A una En la hora De la mañana Vamos nuevamente Al sitio A verificar Las pérdidas Materiales Que arrojó El incendio Siete Siete Minutos Hoy Estoy preocupado Que tuviese una moto Allí en ese taller Eso no lo paga nadie No ¿Y quién lo va a pagar? Lenín Hoy es Día Nacional Del Bombero ¿Oy? Así es ¿Y el cuerpo De voluntariado De Valledupar Cómo estará Al día En pago? ¿Será que Si les están pagando? No sé Hay que averiguar No quiero lanzarme Ellos son unos héroes Porque se arriesgan Sin ARL Sin seguridad social A cubrir Estas eventualidades Si son unos héroes Mire Lo importante Es de ser Bomberos En Estados Unidos En Canadá El entrenamiento El entrenamiento Ahí no hay gordo Ni nada de eso No hay unos Unos tipos Es que No es ser gordo Es una cosa Es que usted puede ser fornido Pero usted tiene que estar De manera atlética Pero aquí hay un poco De policía Que no corren media cuadra No tienen entrenamiento Pero El Cuerpo de Bomberos Eso es un héroe Hoy es Día Nacional Del Cuerpo de Bomberos Y nos dimos a la tarea De buscar A un comandante Del Cuerpo de Bomberos Pero de los De los antiguos Entonces fue a la memoria Histórica Sí Porque es que usted No puede olvidar El pasado Dagoberto Poveda Borbón Me hubiera gustado A otro amigo Pero ya le está Bastante avanzado En edad Y está en su casa Y me dio pena Irle a decir A Mayito A Regocé Para hablar Con su señor Padre O con otro Pero hablamos Con Dagoberto Poveda Un poquitico Lo que dijo El doctor Dagoberto Poveda Borbón Él llegó Como gerente El IDEMA A Valle de Upar Y no se fue Para su tierra Se quedó aquí 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 está Escuchemos Hoy Día Nacional Del Cuerpo de Bomberos Buenos días Es muy importante Este evento De conmemorar El La creación Del primer Cuerpo de Bomberos De Valle de Upar Ese fue Un cuerpo De bomberos Que se creó Por una idea Y un interés Del doctor Orlando Velásquez Que siempre Era una persona Interesada En las partes Sociales Y reunimos Un grupo De voluntarios Para iniciar Unas actividades Primero conseguir El lote Segundo Una máquina No de mucha capacidad Pero Que para esa época Pues el tamaño De Valle de Upar Y las condiciones De Valle de Upar Eran las adecuadas Para después Ir creciendo A medida Que Que las necesidades Lo requieren Sí señor Saludo Saludo Hoy día Del bombero A todos Los voluntarios Bomberos Del departamento Del Cesar Siete Diez minutos Andrés Tenemos reportes De sintonía Vamos con más reportes De sintonía Estrón Candela Viva En vivo Fátima Hernández John Vargas Mari Bayona Tais Ruiz Jennifer Terán Edín Ortega Marleobis Arias Camilo Anaya Siete Once minutos Siete Once minutos Usted se vio La telenovela El Tiberón ¿Qué se llama? ¿Cómo se llamó? ¿Tuvo éxito? Sí La novela esa De RCN Chepe Fortuna ¿Qué la han repetido? Porque gustó ¿Verdad? No Y porque RCN Está quebrado Enrique Sí ¿Usted dice eso? Sí Sí Está quebrado RCN Televisión Sí Lo está salvando Win Sí Win Pero el pago Win Win Plus Win 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 Más Sí Eso es un ojo De la cara Para verse los partidos Bueno Una de las artistas Que participó Y que sobresalió Y en todo lo que hace Sobresale Con su hija Tendrán en escena En Valle del Par Una obra Una obra de teatro Muéstreme La fotografía De los ensayos Los ensayos Por eso fui Han llamado la atención Se llenan los ensayos Los ensayos se llenan Usted se imagina Cuando lo inauguren Cuando le den marcha A esto Se llama Yo soy la mamá De mi mamá Y tiene una historia Muy bonita Es que a esta artista Le dio un derrame En celebrado Una isquemia Y quedó Como muerta Por varios meses Le dieron unos secuencias Ella era la que hacía El papel de Colombia En Chepe Fortuna De Venezuela Porque Colombia Era la otra De Venezuela La flaquita Esta era la gorda Bueno ella no es familiar De usted Claro De Planeta Rica Córdoba es ella Yo pensé que era de Santa Marta Bueno Y esto Los ensayos se llenan Y ha llamado la atención Yo voy a ir Yo voy a ir De pronto no en primera fila Sino por allá Para verlo Y hablamos con ellas Y esto dijeron Para Candela Viva Hay que estar pendiente Esto ahora en noviembre Allá Para entrar Ver porque Es una historia Que llama la atención Como su hija Una joven Se dedicó En alma Vida y sombrero Eso es el amor filial A su mamá Y ese amor Y la fe en Cristo Sacaron a esta señora A esta artista colombiana Del hecho De enfermo Y de la muerte Rosó con la muerte Y está llena de vida Y cuando usted habla Con esta señora Le irradia energía Qué alegría Vamos a escuchar Y a ver la nota Esta que a mí Me llamó la atención Hola Enrique Buenos días Gracias por la invitación Hola a todos nuestros amigos De Candela Viva El día de hoy Queremos hacerles Una invitación Súper especial Para que nos acompañen Este 25 26 Y 27 de noviembre En la obra de teatro Yo soy la mamá De mi mamá En la casa de la cultura Y soy Omeri Jarrieta ¿Se acuerdan de Venezuela? Pues esa soy yo Mi hija Y yo soy Valeria Duarte Actriz también Y estamos muy felices De compartir con Valledupar El mensaje de esta obra Tan maravilloso Básicamente vamos a contarles Cómo fue el proceso De recuperación Del derrame cerebral Que tuvo mi mamá Y de cómo yo Me convertí en su mamá Los esperamos Los esperamos Mejor dicho Yo personalmente Voy a estar ahí Con ustedes Bendiciones Un beso Brazote 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 Chao Vamos a ir Llama la atención Porque es algo Traído De la De la realidad Y en esos momentos Que usted conoce Quién es su amigo Quién es su hermano Quién es su pareja Y quién es su hijo Ella tiene una hija Y se dedicó A su mamá Y la sacó avante Siete Catorce minutos Siete Catorce minutos Este es Candela Viva En vivo No olvide nuestro Sondeo de opinión Juguemos al técnico Al enfrentar a Brasil En la noche de hoy Cuál debe ser El comportamiento Del equipo colombiano Salir con todas A ganar Como dice Jorge Iván Especular Y esperar la oportunidad De anotar Buscar el empate Todas las anteriores Lo que sí es cierto Que los que nos gusta El fútbol Vamos a pasar Por lo menos Cien minutos Sufriendo Y atesando Y partiendo Los dientes Siete Quince Minutos Siete Quince Minutos Vamos a A política Pero antes Quiero escucharlo Usted Con lo que es El análisis Del partido Colombia-Brasil Jorge Iván Sí Enrique Brasil y Colombia Se vuelven a ver Las caras En la eliminatoria Sudamericana Rumbo al mundial De Qatar 2022 Se espera Un choque intenso En que la tricolor Tendrá toda la presión Encima por su posición En la tabla De clasificación Y los recientes empates Que no le han permitido Consolidarse en la zona De acceso directo A la máxima cita Del fútbol El compromiso Se disputará Hoy jueves 11 de noviembre A las siete Y media De la noche Hora de Colombia En el Arena Corinthians De Sao Paulo Le traigo un poco De historia Enrique Colombia Solo le ha ganado Dos veces A Brasil En toda la historia La primera vez Fue en Chile En 1991 Por 2 a 0 Con goles De Anthony De Ávila Y Arnoldo Iguarán Y la más reciente Curiosamente También en el país Chile Fue en 2015 Por la mínima Con un tanto De Jason Murillo Colombia es ahora mismo Cuarta Con 16 unidades En la tabla De posiciones Y espera Poder sumar En esta Doble fecha De eliminatorias De noviembre 7 16 minutos 7 16 minutos Nuestro sondeo De opinión Hacemos una pequeña Pausa Y vamos a regresar Con la información Política Hoy va a ser Más breve Más breve Para poderle dar Paso a unas notas Que vienen allí Colgadas Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad Y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Huevoquín 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 De la granja Tuenza Huevoquín Huevoquín Con su calidad Y pureza Apoya la economía local Siete Diecisiete minutos Siete diecisiete minutos Este es Candela Viva En vivo Saludo a Rocío Orozco Allí Pegada a Candela Viva Y todos los que Nos escuchan A través de Manantial De Vida La emisora En la banda FM Que manda En el cinturón Del carbón En el eje Del carbón En el departamento Del Cesar Va a tener una Variación Esta emisora De Juan Miguel Moya El hijo De Sergio Moya Molina En la loma De Calenturas Siete dieciocho Minutos Hay personas Que reportan Sintonía Andrés Vamos con más Reportes de Sintonía Sí señor Hoy hay festividades En Varas Blancas Ahí está el concejal Laín Rodríguez Don Lenín Dígame Enrique Oído No se vaya a dar Contra el suelo Que día cogió Una soberbia La política Es política No pelee por Político Con sus amigos Con su pareja Ellos son Cucarachas Del mismo Calabazo Hoy pelean Y mañana Hacen una alianza Oye Lo que arriba Se llama coalición Abajo Se llama traición Entonces Que día le leía Un trino De Sergio Araujo Castro Y usted se pateó Y bueno No desayunó Cogió rabia Y dijo Oh Melenín No sabes Muchas cosas Ojo Oído a este trino De Sergio Araujo Y hágane seguidilla Busque el trino Pasado Si me dejan Votar Votaré Por él ¿A qué se estará Refiriendo Sergio Allí? Me imaginó Que Alfredo Sade Será que Por Alfredo Sade Quien estará En una consulta Histórica Ojo con esa palabra Histórica Frente a Gustavo Petro Oiga Mire Vea Como dicen Osbayuno Pueden darle Orden A los Antipetristas Que son muchos Él también tiene Mucha gente Votar por el Chique Sade ¿Sabe quién es el Chique Sade? Alfredo Alfredo Sade Pero es que Uribe Vélez Que es el El patrón Del bien Vamos así así Para no generar problemas Usted tiene derecho A decir lo que quieras Ni en Medellín Le están obedeciendo Entonces ahora No desea Sergio Araujo Que Sergio Araujo Nada más lo conoce Duque Y nosotros La de la región Duque Sergio Araujo En el resto del país No, no lo conocen Él no es el que va A liderar esa causa Pero algo Tiene que estar Porque están No, que Claro El ajedrez Se está moviendo Eso por supuesto Pero Lea entre líneas Lenín Él no es el que da la orden Se unen todos Y aquí Aquí hay las componentes Políticas Y lo frenan Le ganan El Centro Democrático No tiene consulta Sino una encuesta Sí, una encuesta Y sale Son dos encuestas Una con los militantes Y otra abierta Una presencial Y otra para los militantes Y el 22 De este mes Se conocerá Quien es el candidato Del Centro Democrático Que todo indicaría Que sería cabal Deje que salga La encuesta Pero si usted Tiene algún dato Yo se lo acepto Yo creía que sí Entonces se unen todos Ojalá Lo que sí Que el Chiches Anda de gira Por allá en Bucaramanga En Bucaramanga Estaba Estaba en Cúcuta Y en Cúcuta Llenó una plaza Sí Llenó una plaza Yo lo vi Claro Yo lo vi Oiga mire ¿Qué pasó con Mariflor Terán Esa quién no era Era la Contralora La que había Es la Contralora Sigue ahí Ahí está Y ahí se queda ¿La vio? ¿La vio? ¿Dónde estaba? Ahí No tiene una foto Yo le mandé una foto Que estaba en el Centro Histórico Verificando si los adoquines Están bien puestos Ahí anda con tres periodistas Uno de la Contraloría Esa es Y entonces Y que supuestamente Estamos en Colombia En Valledupar Y el César Oye Aquí se caen hasta los maromeros Oye así Enrique ¿Verdad que sí? La que está de jean Con suéter blanco Con blusa blanca Ahí ¿Verdad? Si no Si es o no es Sí señor Y anda con el personero También ahí Y con unos funcionarios Cierto Ese es Silvio Sí ese es Silvio El que tiene la gorrita Sí Eso es para que no le dé el sol En la mollera Y también veo ahí a Miguel Ángel ¿A Miguel Ángel qué? El diputado Miguel Ángel Gutiérrez Sí claro Está de blanco ahí Con el tapabocas Mírelo ahí está Sí sí Ahí está Miguel Ángel Oiga Hay una cumbre nacional De diputadas En Barranquilla ¿Oyó? Ahí están dos diputadas ¿Oyó? Está Petrona Romero Y está Nuris Obregón Hay tres diputadas ¿Y Margarita no fue? No Eso no le interesa Ahí va y ella Cuando su papá Va a lanzar hoy Desconectado CD ¿Cómo se dice esa cosa? Sí A las 10 de la mañana Hay una invitación No es a las 7 de la mañana Que había que estar en el aeropuerto Ah bueno Irán hasta los subletistas Pero a los medios de comunicación Los están invitando A las 10 de la mañana Ahí en el En el auditorio de la biblioteca Bueno para allá vamos A ver Yo también voy ahí A ese sí voy Ahí yo voy Ese que Diego Daza Eso no Eso es papelado ¿Cómo le dicen? El hombre del COVID Ahora Sí Diego COVID Siete veintitrés minutos Siete veintitrés minutos Esta es candela viva en vivo Oiga Oiga Se va metiendo Como raíz de caña brava ¿Usted sabe que es la caña brava? Sí, sí, sí Bueno Se va metiendo Se va metiendo Poco a poco El mayor El mayor ovalle Se ha dejado desplazar en San Diego Me escribe todos los días Ojo Que cuando la comunidad empieza a decir Vamos Vamos por aquí No la conozco Espero que me la Dicen que es funcionaria pública Yo no sé si La voy a meter en lío Pero se llama Maritza Villero También sandiegana Con Raíces en los tupes La quieren como candidata a la alcaldía de San Diego Ojo mayor ovalle Ojo mayor ovalle Ya empieza el rumrum a nivel de corregimientos Maritza Villero ¿Dónde trabaja? Vamos a averiguarlo Andrés Y Y Jorge Iván Que es especialista en las redes sociales Para ver Quién es De dónde viene Cómo es Pero ya la están Moviendo como candidata A la alcaldía De San Diego Me dieron un dato de De La paz Pero No lo apunté Se me olvidó Lo olvidé Lo olvidé porque me dio Me dio de golpe Siete veinticuatro minutos Enrique Y los juegos bolivarianos Lo que le dije ayer es cierto Verdad es la mentira No, no Lo que yo le dije es verdad Sí La fuente no me falla Afranio Están esperando Porque como la gente está molesta La gente está molesta en Valledupar Pero yo siendo él Y yo esa olla Lo hubiera pateado Tome su carta De renuncia Y por aquí Que es más derecho No me pague Cuando usted tiene que pagar Qué es lo que Cuarenta días Cuando renuncia Preaviso 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 Que preaviso Cuando más póngame preso Haga lo que quiera Pero me voy Donde no lo quieren Tiene que irse Hasta de la casa De su mamá Si su mamá No lo quiere Y váyase Si la señora Con que usted vive La esposa La que usted quiera No lo quiere Por ahí que es más derecho Entonces No le dicen perro Pero le muestran el tramojo Y la otra verdad La verdad de apuño Es que Si Por casualidad Las obras Ojalá Están listas Los juegos Se realizan En Valledupar Pero ya están Unas ciudades Listas Listongo de carreto Para coger algunos juegos Eso es verdad De apuño ¿Oyó? Aquí lo que echaron Fue carretas En esa En esa Y nosotros Nos dejamos Meter los dedos En la boca Ayer me decía Uno de los asesores Claro Enrique Eso es verdad Como el que no sabe Es como el que no ve Es cuando Los economistas Hablan Los periodistas Nos callamos Porque no sabemos De eso Nos quedamos callados Pregunta Que están echando mentira Pura mentira Entonces le utilizan Unas frases Unos términos Que usted no entiende Entonces se queda callado Echaron mentira En esa rueda De prensa Confunde y reinarás Enrique Le tengo el sondeo Si dele 217 personas Interactuaron a la pregunta Al enfrentar a Brasil En la noche de hoy ¿Cuál debe ser el comportamiento Del equipo colombiano? Le cuento que ganó El 83% Con salir a ganar 181 personas Especular y esperar La oportunidad De anotar Solo el 7% Que equivale a 16 personas Y solo Buscar el empate 9% Que equivale a 20 Hay optimismo La gente quiere ganar Si señor Otorgaron Registro calificado Al programa de sociología De la Universidad Popular De César Este es bueno 7 años Buen programa Positivo Positivo Lejos positivo Yo Oiga No vale Que la gente Que vive en el campo Que tiene un patio Kilométrico Largo Que tiene un potrero Que tiene una finquita Tengan que venir Al mercado A comprar Unos guineos A comprar Unos ají Como decir Llevar leña al monte Llevar leña al monte Cierto Pati ya La Vega Río Seco Hay un antioqueño Que le dice Si vamos a cultivar Vamos a hacer El abono orgánico Y vamos a cultivar Lo que vamos a comer Usted va a ir a comprar Venga a comprar Que Que Ya eso es de comprar Salsa Eso que hace Tapar las venas No Achote Usted no sabe Que es achote Ninguno de los que Eso mancha Lo machucan Y es un condimento Lo mismo que la salsita Esa que hay por allí Un colorante Gracias Andrés Vamos a mostrar Esa nota Vamos con COVID Está Andrés Esto se disparó Del COVID Vamos con esa nota Que me agrada Que enseñan a la gente A trabajar Eso de levantarse A las 10 de la mañana No lo usa nadie Muy buenos días Enrique Camargo Y todo su equipo De Trabajo periodístico De Candela Viva En Valladupar Este es un mensaje Que le estamos enviando A todas las comunidades De la zona rural norte Del municipio Donde está el agua Donde está la tierra Pero no la estamos Utilizando adecuadamente Y para lo que debe ser Todas las verduras Las hortalizas Las legumbres Las compramos En Valladupar Y las traemos al campo Cuando esto debe ser Al revés Entonces estamos Animando a las comunidades Que sembremos En las huertas Caseras Huertas verticales Huertas en las tierras Pero para eso Obviamente Debemos de aprender A construir Un abono orgánico Eficaz Muy productivo En esta ocasión Tuvimos la grata presencia De El señor Guillermo Silva Él es un paisa Tecnólogo En temas ambientales Y abono orgánico Quien nos Dio un taller En Patial Y en Río Seco Sobre su propuesta Que es una técnica Que llama Paca digestora Silva Él nos explicó Cómo construirla Cómo hacerla 728 minutos 728 minutos Andrés Los datos de COVID Ojo que esto Se empezó a disparar Si en Europa Está disparado En Rusia Y en toda parte Y aquí Bueno Que Dios nos coja Confesados Estos son los últimos Reportes que entrega El Ministerio de Salud En las últimas 24 horas Por contagios de COVID-19 Mucha atención Se reportan En el territorio Nacional 2.461 nuevos casos Se reportan 30 personas fallecidas De estos 23 casos Pertenecen al Departamento Del Cesar Se registran Dos personas fallecidas La actualización Total de las cifras Recuperados Es de 2.195 Personas recuperadas Casos activos En Colombia Son de 12.397 casos 7.29 Minutos Ya casi nos vamos Don Lenín A mí me quedó sonando El trino En Serio Araújo Entonces En esas Digamos ¿Usted votaría entonces Por Alfredo Sade? ¿Usted va a votar Por Alfredo Sade? Si hay una consulta Y tengo la oportunidad Lo que pasa es que yo Voto en la zona rural Y entonces Y ¿sabe por qué Tengo la 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 cédula inscrita En la zona rural? Porque voy a votar Por las curules De paz Pues yo soy víctima Del conflicto Y tengo que estar En eso Y mi familia Pero entonces Usted es amigo De Alfredo Sade ¿Atrás? Disculpa Ven acá No, no, no Desde hace años Ah, ok Lo conozco Somos vallenatos Criados Casi en un mismo globo Buen profesional Desde hace años Utiliza bien Los términos Lenín Y por qué no Hay Ah, bueno Usted coge rabia Y después Hay una consulta Del pacto histórico Gustavo Petro No sabe que usted existe Ni que yo existo Yo Si me tocaría votar Yo votaría Por Por Alfredo Sade Por Chiche Por Chiche Claro Para que se sienta Bien o mal Más Bien que mal Se atrevió Hizo que Gustavo Petro Lo metiera allí Se le retiró Que no es pastor Pero llama la atención Que es cristiano Si es cristiano Tiene un sobrino Que es pastor De una iglesia cristiana Y en Cúcuta Y donde va Está llevando gente Se ha atrevido A lo que no han podido Muchas personas Tiene algunas cosas Que a mí no me No me No me No me van Como ese está peleando Por no dejar Por red Eso no Pero de que De que se ha atrevido Y tiene El coraje De atreverse De hablar Lo han entrevistado Todos los medios De Colombia Por algo será Por algo será Otras cosas Eso no me interesa A mí me interesa Que Frentero Que dice las cosas Se sobrepasen una Pero de que Que está en el pacto histórico Y que está llamando Más la atención Que Que Roy Barrera Ah Roy Barrera llegó aquí No pasó nada No hizo nada Y los otros Y Chiche Que Sale El mismo va El mismo viene Cuando fue candidato A la alcaldía De De Bayupar Le pidieron las cuentas Y las sacó En una servilleta Sabe Lo único que le aportó Fue su primo El de Tecnogán Tecnogán Eso Y aparecí yo ¿Por qué aquí? No porque tú me diste La publicidad Ya Y se atreve Y en la vida Hay que atreverse Atreverse Bueno Yo le pregunté Cuando él vino acá Y dije Venga Ahora que usted Está de precandidato Presidencial Le van a sacar Los celulares Que se perdieron En el área Metropolitana Porque dicen Que usted Que se los llevó Entonces No, no, no Eso está denunciado Ante la fiscalía Que se dañaron Y bueno Ahora le sale todo Hasta lo de atrás Y lo de ahora Este Este Unos pinches celulares Cuando aquí se ha perdido En Colombia Tantas cosas Chambacú Refricar Cuatro celulares Los celulares ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto me demora A mí un celular? ¿Sabes cuánto? Tres meses Cuatro meses El que más me ha durado Este lleva como seis meses Y ya Está todo Entonces Merda Ocupar toda Producción El stack Toda la fuerza De la fiscalía Para Cuatro Cuatro celulares ¿Qué clase de celular? ¿Cuál es el celular Más moderno Andrés? El iPhone 13 Pro Tres ¿Vale cuánto? Ya salió ¿Vale seis millones? Ocho Siete millones de pesos Ya mañana lo compro Enrique Siete millones de pesos Eh Ahí en la área Metropolitana Bueno usted denunció un hecho Eso es más grave Ah entonces Se la van a dedicar Chichezade Bueno ya está claro Enrique va por Chichezade En la consulta Del pacto histórico Ay por qué no Si un voto Bueno Para presidencia Esa es la democracia Esa es la democracia Bueno A la Mire hay un dicho Que a mí me gusta Que dice que A lo tuyo Tú Con la razón O sin ella Eh No me voy a decir maloso Pero yo si voy a votar Por Chichezade Ay Si hay esa consulta De que Va a sembrar veneno Enrique De que me desplazo De que me desplazo No voy a decir A qué corregimiento Se va hasta desplazarse Para votar por el Chichezade A un corregimiento Sí Porque se ríe Hombre Nos vamos Hoy en día De la independencia Vas a decir algo De Cartagena Díganle Díganle Usted qué cree Que va a ser Colombia Hoy contra Brasil Qué cree que debe hacer Humanos de nervios A no obtener la pelota No sé qué Lo que creo es que El destino conspira Contra Colombia Yo quería ver a Falcao Ahí Que es un ejemplo De superación Y es un tipo Que no tiene Pánico escénico Y ahí se crece En esos partidos Se crece Mira le hizo al Barcelona Le hizo al Real allá Y ha hecho los golos Donde Pero ay Se nos lesionó Y Yo sí sufrí eso Para mí Colombia empata Empata Sí Colombia empata Y ese Ospina Que es un pájaro ¿No? Un saludo al negro Ojeda Vladimir Ojeda Nuestro asesor y amigo Oye Va hoy para donde Laín Rodríguez En Barablanca Hay un almuerzo De gallina criolla Hablando de gallina criolla Usted sabe cuál es El mejor restaurante Campestre De la región Las tinajas De Huacoche Eso es ahí antico Ahí mismito De Río Seco Juan Bernardo Arisa Hizo un pedido Y quedó Dichoso Otros amigos Lo van a hacer Ahí en las tinajas De Huacoche Está Jorge Iván Jorge Iván es usted hombre Jorge Armando Cerchar Jorge Armando Cerchar 7 36 minutos Nos vamos ¿Va por donde Poncho? Sí claro Por supuesto ¿Usted cree que lo de Silvestre Es promoción? Es posible Estrategia Marketing Digamos que sí Y cuando usted lo ponchen Y le dicen cualquier cosa También es estrategia Yo no no Eso No sé Muchas gracias Le dice Lenín Marmolejo David Camargo Cuadrado Y Jorge Iván Peñaranda Camargo A partir de las 5 De la tarde No nos ven la cara Porque vamos a ver Fútbol Y a sufrir Nos encontramos mañana Si nuestro Señor Jesucristo Así nos los permiten La cantera 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 Gracias.